Usted fue a la universidad en Washington. Yo fui a la universidad en Washington porque la Liga de Consumidores de Estados Unidos cumplía 100 años. Entonces me invitaron y fui y me dice, ¿qué quiere ver de Washington? Diga, me gustaría ver una universidad. Dije, me lleva y veo el monumento a Sarmiento. Otro poco me muero. No se imaginan ustedes como quedé emocionada, se me caían las lágrimas, Sarmiento, qué lindo. Bueno, vengo acá y no me acuerdo qué universidad me invitó a dar una charla sobre consumo. Ay, yo acepté todo lo que me gustaba mucho con los jóvenes, viste, charlar y divertirme. Era una universidad estatal. Estatal, estatal era, sí, no me acuerdo cuál era. Bueno, voy a entrar chicos y chicas, ¿qué había? Toda la cosa colorada y la foto de Che Guevara, el otro por todos lados. Estamos todos locos. Dije, yo acá no entro. Bueno, viste, los chicos dicen, no, te están esperando, viste, me cargaban todo hasta decir, basta, me han cargado. Bueno, y fui, el último me llevaron por otro lado, pero por ahí no entré. Y me dio bronca, porque yo digo, las madres, que los chicos van al colegio, a la universidad, no pueden meterse un poco también las madres, decir, bueno, vamos a poner la foto de Sarmiento, la foto de San Martín, nuestra patria, ¿qué quiere decir? También ella, todo tiene miedo acá en este país. Yo no, no, algo que no comprendo, mirá. Entonces, este, fui y di la charla, te imaginas los muchachos como me cargaron. No te podés dar una idea, pero estuvo muy lindo, estuvo muy bien, muy bien.